Bueno, vamos a hacer una integral de selectividad del 2012, que es f de x igual a 1 menos x al cuadrado por e elevado a menos x. Dice que demos una primitiva de f cuya gráfica pase por el punto menos 1, 0. Bueno, eso lo veremos al final. Vamos a hacer la integral de esto. ¿Qué sería? Creo que está claro y que no hay que discutir, que hay que hacerla por partes. De todos modos, buscad el método. Un método es ver todos los tipos de integrales que hay y ver a cuál se ajusta mejor. Son las integrales inmediatas de cambio de variable. Aquí hay dos funciones distintas multiplicando. Está muy claro que es por partes. Si es racional, hay una fracción y poco más. Entonces, probad. Este es el producto de 2 y si practicáis veréis que es muy fácil reconocer qué método tenéis que usar. Bueno, vamos a poner que u es 1 menos x al cuadrado y que diferencial de v es e elevado a menos x. v es la integral de e elevado a menos x que es menos e elevado a menos x y u sería menos 2x. Por tanto, esta integral es u por v, que sería menos e elevado a menos x por 1 menos x al cuadrado menos la integral de v diferencial de u. que es menos con menos x al cuadrado menos x. Que es menos con menos es más 2x por elevado a menos x. El 2 lo podemos sacar de la integral y nos queda la integral. Nos queda lo mismo 2 por la integral de x por elevado a menos x Que es otra vez por partes U sería x Y diferencial de v elevado a menos x Diferencial de u sería 1 Y v sería la integral de elevado a menos x Que es menos c elevado a menos x Así que esta integral seguiría como Vamos a seguir por aquí Menos elevado a menos x por 1 menos x cuadrado Menos 2 por u por v Menos x por elevado a menos x Menos la integral de v diferencial de u Que sería el menos que tiene delante E elevado a menos x Con este menos es más E elevado a menos x Y la integral de elevado a menos x Es inmediata Quedaría menos elevado a menos x Por 1 menos x cuadrado Menos 2 por abro corchete Menos x por elevado a menos x Más la integral de elevado a menos x Que es menos elevado a menos x Vamos Que al final queda Menos c elevado a menos x Por Vamos a desarrollar esto ya Menos elevado a menos x Por x cuadrado Menos con menos más 2x Por elevado a menos x Más 2 por elevado a menos x Haciendo factor común Elevado a menos x Me queda Menos 1 Menos x cuadrado Más 2x Más 2 O sea Elevado a menos x Por Menos x cuadrado Más 2x Menos 1 más 2 Es 1 Y ahora lo que no he puesto Que iba a poner al final Es más k Más k la que te voy a dar ya a ti Bueno Más k Define un grupo de Integrales Una primitiva Esta es una primitiva Y tenemos que buscar Que función pasa por el menos 1, 0 Sustituimos x por menos 1 Y nos queda E por Menos 1 Menos 2 Más 1 Más k Tiene que ser igual a 0 Y me queda Menos 2c Igual a menos k Y k es igual A 12 Así que la integral sería Esta Más 2c Que es la que pasa por Menos 1, 0 Y ya estaría hecha esta integral Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 Más 2